Este es mi lema pai O aquí o allá, no sé qué está pasando Comenzaré de esta manera, te doy gracias por mi vida Cuando estaba perdido me enseñaste la salida Cuando no tenía ánimo, me levantaste Cuando me desampararon, fuiste tú que me aceptaste Me pusiste en alto cuando muchos querían verme abajo Pa' llegar a donde estoy, me ha costado mucho trabajo Y reconozco los obstáculos, son parte de la vida Forman tu carácter a veces dejando herida Como por ejemplo, la situación que estoy pasando Mucha gente me critica por lo que yo estoy cantando Pero no entiendo si tú me has hecho un llamado ¿Por qué los hermanos me jugan como malo? No quieren entender que tú me has dado un ministerio De esta forma yo predigo, para mí esto es algo serio No me atrevo en tarima pa' buscarme un billete Si me oyen cantando, no es porque he tenido suerte Sin embargo, ha sido tu propósito divino Has escogido otro nuevo para echar el nuevo vino Más ante todo el mundo confieso el pacto en mi vida Dios, úsame para impactar a la humanidad perdida Son muchos los que hablan, si no importa Si yo ofende, su primera reacción es criticar los que no entienden Pero me mantengo firme porque tengo un llamado Marchando hacia el frente, mis pasos han sido ordenados Son muchos los que hablan, si no importa, si yo ofende, su primera reacción es criticar los que no entienden Pero me mantengo firme porque tengo un llamado Marchando hacia el frente, mis pasos han sido ordenados Dios, tú conoces mi corazón, lo que hablo es cierto Gracias porque el evangelio nos avanza sentimientos Pero aún no entiendo por qué me sacan aparte Si el deseo de mi corazón es con mi música lavarte Más se no es fácil, hay piedras en el camino Que tratan de impedir que yo cumpla mi destino Como en algunas iglesias, lobo disfrazado de ovejas Tratando de pisarme, pero tú nunca los dejas Mientras otros rápidos se convierten en mis amigos Y dicen pase lo que pase, yo voy a estar contigo Pero vivo el queroso, al tiempo se despiertan Y por el hambre de sus celos se olvidan de sus promesas Más por otro lado, los llamados religiosos Siempre con la cara larga, hermano, ¿dónde está su gozo? Dios conoce quiénes son los que juzgan mi misterio Y ten misericordia cuando bregues tú con ellos Son muchos los que hablan, si no importa, si yo ofende, su primera reacción es criticar los que no entienden Pero me mantengo firme porque tengo un llamado Marchando hacia el frente, mis pasos han sido ordenados Son muchos los que hablan, si no importa, si yo ofende, su primera reacción es criticar los que no entienden Pero me mantengo firme porque tengo un llamado Marchando hacia el frente, mis pasos han sido ordenados Son doctores singulares que han llamado pa' que yo cante Pero rápido me dicen que no puedo mencionarte Algunos quieren tiraera, otros piden perreo Y nadie quiere que cante sobre la sangre del cordero Dicen me gusta tu estilo, pero cambia esa rima Si no cambias tu letra, no subirás en te anima Pero no voy a ser como un amigo traicionero Que le da la espalda a otro a cuenta del dinero Que no me toquen en su radio y me bajen de sus tarimas Seguiré alabando al que me inspira esta rima Usted lea a quien le guste, seguiré siendo un rapero Un rapero diferente, pues mi letra es del cielo Son muchos los que hablan, si no importa, si yo ofende, su primera reacción es criticar los que no entienden Pero me mantengo firme porque tengo un llamado Marchando hacia el frente, mis pasos han sido ordenados Son muchos los que hablan, si no importa, si yo ofende, su primera reacción es criticar los que no entienden Pero me mantengo firme porque tengo un llamado Marchando hacia el frente, mis pasos han sido ordenados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!